hola bienvenidos a un nuevo vídeo más de este canal pequeño jardín creativo quiero preguntarte si te acuerdas el día que elaboramos esta hermosa maceta con la inicial de mi nombre pues si no estaba suscrito en mi canal pues te voy a dejar aquí en los comentarios fijado para que vayas directito a ese vídeo y veas cómo fue la elaboración de esta hermosa maceta en forma de letra pues sin más que decir le voy a decir que quede totalmente como una payasa nuevamente porque según yo estaba grabando cómo fue que llené esta hermosa letra pues no ya el momento de buscar el vídeo no había nada pero esto es algo muy sencillo ya sabían ustedes que yo tenía varios esquejes y pues no sabía qué es lo que iba a hacer con ella pero me acordé que tenía esta hermosa g entonces me propuse a llenarla porque la tenía y todavía no sabía qué suculentas iba a poner y pues así fue hermosos amigos que empecé a llenar mi macetita con la letra de mi nombre pues para los que no me conocen mi nombre es gabriela así que quise tener mi inicial ahí hermosa deslumbrante en el jardín pues vamos a ir a viendo cómo se va desarrollando cada una de estas suculentas ya que recordemos que son esquejes y no todos los esquejes que están aquí pues tienen raíz vamos a esperar un tiempo para que ellas bueno vayan ya sacando su raíz y cuando ya saquen su raíz vamos a intentar colgarla porque esa era mi intención cuando yo elabore esta hermosa maceta quería que esta maceta estuviera colgada donde pues donde brille no no brille porque no tiene foco pero donde de súper esa maceta que hizo gaby súper me gusta y pues sin más que decir si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal y si te gustan las manualidades del jardín pues que más pues te invito que este año venimos con esta cabecita llena de mucha creatividad y pues para embellecer nuestros jardines con cosas únicas y que más que cosas únicas cosas elaboradas por nuestras manitas creativas si te gusta este tipo de contenido pues te hago la corte a la invitación que me acompañes trataré de subir vídeos más seguido pues y sin más que decir espero que me desee ese like y si te gusta este vídeo puedes compartirlo y creo que eso sería todo por mi parte sí que te dejo estas hermosas imágenes para que mires qué hermosa nos quedó nuestra maceta a poco no nos quedó hermosa díganme ahí en los comentarios qué tal les ha parecido esta chulada de maceta verdad que si está hermosa así que déjamelo saber en los comentarios y qué más pues te espero en un próximo vídeo chao chao